Iranzo dice, escriba al ministro de la Seguridad Social, que los que están en contra de la reforma de las pensiones son sabios de laboratorio que construyen modelos que no valen para nada, en definitiva. Pero ahora le ha salido un hueso duro de roer, la IREF, lo que él presidía hace apenas tres años. Y cuya directora general es la actual presidenta de la IREF, es decir, era una empleada del señor ministro. De tal manera que a mí me ha agradado muchísimo, porque en primer lugar ha demostrado que esta señora, la IREF, ha visto, más se perdió el QA del 18 de marzo, que evidentemente se dejaba claro, aunque fuera de laboratorio, que es insostenible un sistema que no recorta el gasto. El sistema de pensiones no puede basarse en un incremento de gasto y, por tanto, por fiar todo, a un incremento espectacular de los ingresos, que además penaliza el empleo y penaliza la fiscalidad de los trabajadores. Por tanto, es un modelo kafkiano que podría llevar, según la IREF, a una deuda pública que superaría el 186% en el ayuntamiento. Y a un déficit público de 1,5 puntos más. Eso es. Una barbaridad. Por tanto, lo que han hecho es aumentar la insostenibilidad del sistema, como también dijimos en ese programa de Más Eperión Cuba. Lo que pasa es que aquí nadie es rechista. Ya ha visto la que se ha montado en Francia, subirle la edad de la jubilación a los franceses de 62 a 62. Sí, pero eso también ha sido irracional. Sí, sí, hacerlo. Porque es manifestarse en contra de la ley de la guerra. Desde luego.